Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a nuestros episodios de Comunidad en casa, estamos en el episodio número 15, nos da mucha alegría ya tener tantos episodios realizados y tantos que nos quedan por hacer también, tenemos ahí planeadas grandes personas, siempre todos amigos de contacto, que de alguna u otra manera han tenido que ver con nuestro sueño, con nuestra escuela. Hoy nos acompaña un gran amigo, un amigo de la casa, muy cercano, con el cual hemos realizado trabajos, hemos compartido algunas experiencias académicas también, hemos ido a festivales y otros lugares, hemos compartido gran cosa y hemos también tenido fotógrafos referentes similares. Nuestro amigo es Julián Barreto, es un fotógrafo dedicado especialmente en la fotografía de bodas, las cuales las ha realizado muy bien, ha aprendido a narrar muy bien las historias con su propio estilo. También algo que nos ha interesado mucho en Julián es ese acercamiento de fotografía hacia otros géneros, diferentes a la boda, los cuales les empieza a ayudar y a generar una gran influencia en su trabajo profesional. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro amigo Julián Barreto. Julián, ¿cómo está? ¿Qué va a ser, Geni? Bien, un poquito nervioso, pero aquí estamos. Ya no me puedo echar para atrás, entonces, qué bueno estar acá. No, nada. Muy contenta. Muy contento. Ustedes saben que para mí contacto, pues, es especial. Entonces, estar con ustedes, pues, es muy bacano estar, pues, con Dani también, que lo admiro mucho, a Sergini también, he aprendido mucho de ustedes. Y, pues, no, aquí estoy para lo que me llamaron. Vamos a ver qué es. Aquí estamos. Eso. Vamos a hablar de usted. Le damos también la bienvenida a Daniel Bejarano, nuestro director de contacto. Bienvenido. Y empezamos nuestra charla. Muy buenas tardes para todos. Es, yo no sé, las seis de la tarde, sobre una hora particularmente muy especial. Pues, también se acaba el día y empieza la noche. Y en ese momento también es un gran inicio para una conversación hoy con Julián Barreto. Como dice Sergio, amigo de la casa, excelente fotógrafo y, además, honesto y muy estudioso en su oficio. Bueno, Julián, estas conversaciones con los amigos a veces se hacen fáciles, a veces se vuelven algo difíciles porque, pues, uno quisiera hablar de tantas cosas, tocar tantos momentos especiales, pero ahora, hace poco, me enteré que Julián, y quisiera abrir con eso, que sí tiene una estrecha relación con el cine. ¿Cómo es el cuento del cine? De todas. Julián, les anticipo, fue uno de un estudiante anegado en cuanto a indisciplina. Fue bastante maqueta. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Fue muy maqueta, pero generalmente se vuelve maqueta, pero también había unas necesidades más personales y más familiares que les gustaba, que era el cine. Cuéntenos algo de eso, Julián. Pues, a ver, voy a contarles el primer acercamiento que tuve con la fotografía, ¿sí? Empezamos por ahí. En el colegio había en electivas, ¿cierto? Y una de esas era fotografía. Pero entonces, esa fotografía solamente se inscribía en los más barros, porque no se hacía mucho. Yo me inscribí a fotografía y asistí una clase, no puse atención y no volví. Entonces... Ahí ya empezamos mal. Empezamos mal, ya sabemos que fue un mal estudiante, pero generalmente los estudiantes malos tienen otra posibilidad en la vida. Sí, sí, claro. Y las posibilidades se estaban presentando y había otras inclinaciones. Rápidamente, ¿cuáles eran las otras inclinaciones, Juan? Dani, eso fue más por... Yo creo que por parte de mi mamá. Mi mamá es muy aficionada al cine. Ella ve películas desde que yo me acuerdo. Entonces, todo el tiempo, desde que yo era niño, veíamos películas o veíamos cine. Entonces, he visto cantidades de películas nuevas, viejas, de todos los géneros. Pero fue más por influencia de mi mamá, inclusive mis hermanos y creo que ahora mis hijos también están viviendo esa parte. Nosotros somos aficionados a las películas y al cine. Y yo creo que he visto desde muy pequeñito, no, pues cantidades de películas que ahora, creo inconscientemente, me ayudaron bastante en lo que iba a ser pues a futuro era esto. Seguramente que sí, porque uno va acumulando una memoria y en la memoria esas cosas que uno considera que no está dentro de un proceso de aprendizaje o académico, generalmente sí va quedando acá. Era más una entretenencia. Bueno, Julián. Entonces, el cine. Después del cine llega al Quindío en el 2005 aproximadamente. Sí. Pero se encuentra también con un momento muy particular que fue que no tenía nada que hacer. Había que hacer. ¿Era qué? ¿Qué? Pues vea, cuando yo llegué al Quindío, no entré a universidad, pues no quise hacer nada. ¿Sí? Pero había que hacer algo. Entonces, coincidencialmente entré al mundo de la fotografía, pero más como ayudante. ¿Sí? Entonces, fui mensajero, fui ayudante, fui asistente y trabajé siempre como ayudando a otros fotógrafos, o siempre no, trabajé muchos años ayudando a fotógrafos. Entre esos hubo uno, pues, que había, que era muy reconocido, que se llamaba César Duque. Y yo lo que hacía cuando lo acompañaba era tenerle sus equipos, estar pendiente de que el rollo que él quemaba o disparaba, lo recibía, le entregaba un nuevo, lo marcaba y los iba guardando y los iba almacenando y estaba pendiente de lo que él necesitaba. Entonces, ese fue, digamos, parte del proceso como asistente. Luego trabajé con varios de los fotógrafos del Quindío, pero más como en la parte de edición, porque, pues, primero aprendí edición de fotografías. Y, pues, de cada uno aprendí cosas. De cada uno aprendí unas cosas técnicas, o aprendí a cómo desenvolverme, o aprendí de equipos. Bueno, en todo caso, pues, como trabajé con tantos, digamos que de cada uno absorbía algo que me ayudó y me fortaleció para luego yo poder desarrollar la fotografía. Pero, pero... Sí, pero llegas y trabajas de asistente. Llega un momento en que coge tu propio rumbo. Tienes el propio rumbo. Sí. Después, a ver, después de haber trabajado como empleado, de haber trabajado como freelance para varios de estos fotógrafos y todo, hay un momento donde yo ya he sido con mi esposa que es la que me ayuda y la que me guía más que todo, donde decidimos que no vamos a trabajar para nadie más y que vamos a montar una empresa de fotografía. Entonces, empezamos con nuestro propio estudio, se llamaba Icono Estudio, y de ahí empezamos a trabajar, conocimos gentes, aliados de eventos, etcétera, etcétera. Pero, pues, hacíamos de todo. O sea, hacíamos lo que el fotógrafo se le pidiera, bautizos, comuniones, cumpleaños, producto, gastronomía, como nos saliera, pero lo hacíamos. Entonces, nos dedicábamos a hacer de todo. Pero, como en esa búsqueda y en ese tiempo que pasaba, íbamos de todas maneras investigando y aprendiendo por internet cuando ya había más facilidad para el Facebook. Esa ha sido una herramienta primordial para mí, el Facebook desde los inicios en los que yo lo abrí fue primordial. Porque ahí, además, conocí la fotografía de bodas, digamos, más documental y ahí fue donde me enganché. Y me enganché porque conocí un equipo de fotografía de Colombia, de Bogotá, que se llama Artevisión. Entonces, este era un equipo de fotografía en Bogotá que en su momento era como el top a nivel nacional. Y el trabajo es espectacular. Entonces, fue como la primera referencia de lo que yo vi en una boda que me enganchó, que me enamoró de una vez. O sea, la manera en que ellos contaban una boda era muy diferente a lo que yo conocía y más estando acá en el Quindío porque todo era muy clásico. Entonces, apenas conocí este tipo de fotografía y vi que las bodas se podían contar de otra manera, fue un flechazo. Yo supe desde ese momento que me iba a dedicar a hacer bodas. No lo tenía tan claro, pero sí lo supe. Yo me quedé desde ahí en las bodas. Ok, podemos ver ahí un momentico qué fue ese primer contacto con Artevisión y que lo cogió y lo envió a otra parte. Sí, sí, Pérez, yo les muestro acá. Ese es bien importante porque Judián empieza a entender la fotografía como una posibilidad de vida, pero como una posibilidad de solución económica. Cuando encuentra Artevisión y todas sus preguntas alrededor de esa fotografía de bodas que hacía un poco conservadora, empieza ya a definirse y a vivir con pasión el oficio que hasta este momento lo mantiene en muy buena posición frente a la región. Este es el trabajo de... Artevisión, sí. Artevisión. Ajá. Por ese tiempo, Víctor Alzate, que es un fotógrafo muy teso y lo admiro mucho, era como el modelo a seguir. Yo creo que no solo mío, sino de muchos aquí en Colombia que también estaban como en este proceso. Entonces, cuando yo vi que ellos contaban las bodas de una manera más documental y más casual y era tan diferente a lo que se hacía en el Quindío porque pues para ese tiempo acá todo era muy clásico, era más retrato, más la pose, que se notaba que era pose, no sé, que era solamente desde que empieza la ceremonia hasta la cena en la recepción porque la gente no estaba más tiempo en una boda acá, ¿sí? Cuando yo veo que ellos empiezan desde antes y se quedan casi hasta la medianoche cuando la gente está en la fiesta. Pues, eso fue un flechazo porque a mí personalmente me gusta estar donde hay gente, me gustan los tumultos, me gusta la música, me gusta la bulla, no sé, como que en un mismo ambiente se estén generando varios momentos, no sé. O sea, entonces me gustó tanto que yo dije de ahora en adelante yo quiero hacer las bodas así, yo quiero que mis registros fotográficos sean así. Pero no era solamente querer porque, como les digo, estábamos en el Quindío y por ese tiempo pues éramos más clásicos todavía. Entonces ahí el dilema era encontrar parejas que quisieran que sus fotos fueran así. Entonces ahí pues analizando, pensando, mientras el proceso de hacer una boda normal y otra donde me permitieran hacer un poquito más, yo decidí que lo que iba a hacer era que le iba a entregar al cliente las fotos que él esperaba y que él quería, pero que siempre le iba a incluir fotos que yo quería, o sea, que eran de mi gusto y con eso los iba a sorprender. Entonces esa es la combinación que yo hasta hoy manejo. Les entrego lo que ellos esperan, pero los sorprendo con mis propuestas. Y eso fue evolucionando y evolucionando hasta que pues ya hoy en día la mayoría de los novios que tengo me dan libertad. Me dicen, no, Juliana, haga lo que usted quiera. Nosotros queremos esto, esto y esto, pero pues usted es libre de hacer las fotos que más le parezca. Entonces este fue el primer acercamiento que yo tuve con las bodas. Como ven, pues son unas bodas muy bonitas, muy bien logradas. Y esto era lo que yo quería hacer, ¿sí? Esto era lo que yo quería hacer y pues es a lo que me dedico ahora a intentar contar una historia de una manera como más real, ¿sí? Porque por lo general en las bodas se suele posar mucho. O algunos fotógrafos suelen hacer posar mucho o las parejas posan mucho, como sea la situación. Pero lo que yo intento es generar más, es como fotos más casuales o por lo menos mostrar cómo era el momento. Y en cuanto a eso me refiero a todo. Por eso me gusta tanto la luz ambiente. Porque mostrar una foto sobreexpuesta, digamos, la con flash, borra el momento que se estaba viviendo para mí, ¿sí? Yo prefiero que la foto me quede con la luz del ambiente, como yo estaba viendo ese momento. Porque así puedo tratar de transmitir cómo era y cómo estaba sucediendo la bodas. Bueno, entonces empieza ese flechitazo. Ahí es donde sucede esa dedicación plena, esa disciplina, ese amor por hacer fotografía. Es algo bien particular. Hacer fotografía no es tomar fotografías, que siempre insisto en eso. Porque ahí detrás siempre una persona que está elaborando, está observando, está decidiendo qué debe tomar y cómo lo debe tomar. Esa es una de las cosas bien claras que Julián ha aprovechado en todo momento. Hay otra influencia muy particular, nada menos ni nada más que uno de los fotógrafos, decimos que es el primer, el fotógrafo más importante. Sí, miren, casualmente, cuando yo estaba, como ellos, yo trataba de hacer mis fotos, lo más parecido a Artevisión, en uno de sus posts de Instagram, de Facebook, perdón. Ellos postean un fotógrafo que hasta ahora, para la mayoría de fotógrafos de bodas, es, digamos, el máster, por decirle así, en fotografía de bodas. Y este señor, pues tiene una propuesta todavía más brutal para ese tiempo. Se llama Jerry Gionis. Les voy a mostrar un poco de su trabajo. Estas fueron mis primeras influencias, porque la verdad es un trabajo espectacular. Entonces, después de conocer Artevisión, no sé cómo llamarlos, si casualidad, suerte, fortuna, lo que sea. Conocí a este señor, que es considerado como el todo. Y, pues, ahí todavía la cabeza me, pues, me voló. Porque este señor sí lleva la fotografía, pues, a un nivel muy, muy alto, ¿sí? Entonces, no, no, no tuve como mucho tiempo para ver el mercado local. Yo creo que eso, eso fue algo bueno. Porque, por lo general, cuando uno está tan pendiente del mercado local, suele, no lo llamemos contaminarse, pero se le pega algo. Entonces, resultamos como haciendo lo mismo de la misma zona, ¿sí? No quiere decir que lo que yo haga sea diferente, pero por lo menos en Armenia, que es donde yo trabajo, para ese tiempo era diferente, ¿sí? Entonces, este señor, pues, es muy bueno. Además, es uno de los tops. Y entonces, de ahí en adelante seguí investigando fotógrafos y cada vez encontraba uno que me gustaba más, ¿sí? Sí, pero sí ha sido una búsqueda, una búsqueda que hasta hoy hago de investigar fotógrafos. Ya no lo hago tanto por nombre. Ya tengo como unas, ¿cómo se dice? Como ciertos puntos por los que busco un fotógrafo cuando veo el trabajo. Entonces, por ejemplo, ahora me gustan más los que son más documentales, los que tienen colores más cálidos, los que su trabajo se ve un poco más contrastado, no sé, ya identifico muy fácil los fotógrafos con los que me siento a gusto y que quiero seguir por lo que muestran en sus imágenes. Pero sí, este fue uno de los referentes en su momento. Yo creo que es el referente de muchos aún hoy en día. Sí, es que lo particular de ellos dos es que hay que entender la fotografía como a partir del género del documental. Y dentro del género del documental está la reportería. Y la reportería es eso, lo que hace Jerry, lo que hace Artevisión y lo que hace Julián. El no establecer contacto con un momento muy especial, que es el momento de la boda, pero sin, algunas veces provocando acciones, pero otras estar en la situación que dice Julián. Cuando llega una boda empieza a disparar y empieza a estar en conexión. El cansancio generalmente no sucede, sucede otras motivaciones muy especiales en Julián. Dani, vea, cuando voy a hacer una boda, por ejemplo, como lo que decía el título, para mí lo más importante es la conexión. ¿Sí? De la conexión parte todo. Pero no es solamente la conexión que usted tiene con el cliente o con las personas que va a fotografiar, sino es la conexión propia. ¿Sí? Y para poder tener una conexión propia uno debe saber más o menos cuáles son sus gustos, para qué es bueno, en qué técnicas mejor. ¿Sí? Porque uno aprovecha las herramientas que le favorecen. ¿Sí? Entonces, conectar no quiere decir solamente tener buen trato con el cliente. Conectar quiere decir sentir en qué momentos de la boda usted se siente mejor y para qué es mejor. Conectar quiere decir empaparse de la historia de los novios, cómo se conocieron, en dónde se conocieron. Conectar quiere decir también saber un poco de los papás, saber un poco de al menos por qué se casan acá, por qué escogieron este lugar, quién es de acá, quién no es de acá. ¿Sí? Entonces, yo creo que para una boda o para hacer un mejor documento de boda, uno tiene que generar una conexión no solo con el cliente, sino que con más personas. Y esto, pues, se logra teniendo contacto. Por ejemplo, antes de la boda yo, por lo general, hago unas videollamadas con los novios. ¿Sí? Y les pregunto todo esto. Les pregunto dónde se conocieron. A veces les digo, descríbame a la otra persona. Cuénteme qué le gusta a esa otra persona. Luego le pregunto a la otra lo mismo. Luego les pregunto por su vida, dónde vivieron, qué estudiaron, qué apodos tienen. Bueno, es un cuestionario bastante largo donde yo ya sé cosas que puedo utilizar a mi favor el día de la boda. Entonces, si el novio me dice, no, es que a mí me dicen Pepita y nos vamos a casar en la finca de mis abuelos, donde yo me crié, donde aprendí esto, esto y esto, donde jugaba en el patio con no sé quién. Pues, yo en mi mente ya tengo que allá puedo encontrar elementos que puedo vincular directamente con la novia para generarle emociones. Entonces, cuando yo llego a la finca, inmediatamente me pongo a buscar ese tipo de cosas y las encuentro. Por ejemplo, si hay un triciclo, mire, este era el triciclo de Pepita cuando tenía cinco años. En algún momento lo voy a coger y se lo voy a llevar hasta donde ella esté, porque yo ya sé que le va a causar algún recuerdo. O le digo más fácil a otra persona. Mira, ese no era el triciclo de Pepita. Entonces, entablo una conversación y ella me dice, sí, mira que sí, ella montaba más linda en ese triciclo. Entonces, yo le digo, ¿y qué reacción tendría ella si lo ve? Entonces, la persona sin que yo le diga, vaya, muestre el triciclo, se sugestiona y ella misma lo lleva. Y yo lo que hago es irme detrás con la cámara. ¿Sí? Entonces, yo intento más bien como, no sé cómo decirlo, si influenciar o provocar acciones, pero estando muy pendiente de todo. Entonces, si estamos por otro lado, o sea, si estamos en otro ambiente donde yo estoy esperando a que pase algo, estoy mirando lo que quiero fotografiar, pero estoy escuchando lo que está pasando allí y estoy mirando de reojo lo que está pasando allá y estoy prestando atención a todo lo que está pasando. Entonces, si yo estoy mirando acá, pero escucho que aquí hay una bulla y alguien dice, llegó tal, llegó tal, y yo veo que la reacción de la novia es como de mirar qué pasó, yo ya sé que ahí va a pasar algo. ¿Sí? Entonces, estoy pendiente de eso y estoy pendiente de la novia y de lo que sé que va a llegar. ¿Sí? Y me anticipo, me anticipo. O voy sugestionando personas. Por ejemplo, en los momentos donde las novias están arreglando los novios, es muy fácil decirle, hazte al lado y dale la mano, pero queda una foto posada y eso se nota. ¿Sí? Pero si digamos, yo estoy parado al lado de la mamá y estoy hablando con ella relajado de cualquier otro tema y estoy disparando y de un momento a otro le digo, o digo en voz alta, ese velo está arrugado o está torcido o hay una mancha en el velo. Así como quien dice que me escuche, pero fue algo como que se me salió. Las personas que están ahí inmediatamente solitas van a ir a ver qué es lo que está pasando y a tratar de solucionarlo. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es estar atento y disparar esos momentos. Entonces, es más como sugestión partiendo de los hechos o de las cosas que yo ya conozco de la familia, de los novios, de todo lo que he investigado y lo utilizo a mi favor. Entonces, ahí es donde comulga perfectamente con los principios del fotoperiodismo, de los reporteros gráficos, que tienen ese olfato. Y ese olfato es lo que, como usted lo dice, o lo provoco o me anticipo o sé de antemano que puede suceder. Quisiera que empezáramos a ver las fotos de Instagram de Julián porque el trabajo de Instagram que tiene Julián son las fotos que él, como fotógrafo, decide mostrar. Y eso es supremamente importante porque de lo que he hablado y lo que hemos hablado, pues en las fotografías de Julián se ve exactamente como es su trabajo. Pues Dani, vea, como usted lo dice, o sea, para mí algo clave que debe tener, pues diría yo, o ideal que cada fotógrafo debería hacer es, como esto es un medio de difusión libre, ¿sí? Yo sé que es un método de venta, pero yo lo uso a manera muy, muy personal. O sea, esta es mi ventana totalmente libre de mostrar mis fotos. Yo aquí muestro solamente lo que a mí me gusta. Sí, yo aquí no muestro fotos porque le gusten, pues, de pronto a la gente o por llevar un estilo de lo que está en furor o no. Yo cuento la historia como yo quiero contarla, ¿sí? Yo muestro las fotos que yo quiero mostrarlas, que yo quiero mostrar, perdón. Si les gusta la gente, muy chévere, y si no, pues no hay lío. A lo que voy con esto es que por lo que muestres es lo que vas a vender y por lo que vas a ser contratado. Entonces, por ejemplo, hay gente que cuando uno llega a la boda inmediatamente te pide una foto de esto, una foto de esto y otra foto de esto, ¿sí? Porque lo ven en las fotos. Y ahí pasa algo que he conversado con un fotógrafo que también es muy bueno, que sigo mucho, que es Julián Madrid, y es que estoy total de acuerdo con él y es que las bodas ahora se volvieron como una lista de chequeo. Una lista de chequeo donde hasta los planeadores de bodas o los videógrafos o las otras personas, los mismos fotógrafos, cuando llegamos al sitio, o sienten como la necesidad de hacerlo. Entonces, es como, bueno, la foto de los zapatos, la foto con no sé qué, la foto de no sé dónde, la foto, más no llegamos como a observar para disparar, ¿sí? Porque no tiene nada de malo hacer ese tipo de fotos y se entregan y son fotos muy bonitas, pero sería mejor si las hacemos porque lo sentimos, ¿sí? Más no por volver todo con una lista de chequeo como se volvió ahora, ¿sí? Entonces, yo trato de hacer eso, yo hago las fotos que siento que debo disparar, entonces yo llego a, no sé, yo llego es a observar, yo primero llego, perdón, yo muestro otra cosa, yo llego a saludar a la gente, ¿sí? Llego con la cámara puesta porque yo necesito que vean que yo soy el fotógrafo y que voy a tomar fotos, que les quede claro. Pero yo llego a saludar, yo llego y saludo, llego y charlo, hago recocha, no sé, hablo del tema que estén hablando. Y si la gente se conecta, pues bacano, porque ya cuando están conectados ya no hay limitaciones para las fotos, ¿sí? Entonces, es lo que yo intento. Yo intento es llegar a hacer un registro de la boda desde mi punto de vista como lo siento y como lo sentí en ese momento, ¿sí? Y por lo general es lo que muestro en mi Instagram. Este no es mi Instagram, pero eso es lo que muestro. Y es la mirada más honesta de mi trabajo, lo que yo publico ahí. Sí. Generalmente, tal vez, la forma como los novios en nuestra región puede ser, no considero que todos, pues se han acostumbrado a cierta comodidad en ese chequeo de fotos que deben hacer. Entonces, si empiezan a hacer fotografías de Vedo en el aire, pues todos empiezan a hacer la misma vuelta porque supuestamente eso es lo que gusta. Y a veces también porque se contrata por número de fotos. Exacto. Yo creo que uno en una sesión de bodas, una sesión de cualquier tipo de fotografía, difícilmente uno puede decirle al cliente que le entrega 40 fotos. Uno, su trabajo va mucho más allá, es mucho más amplio. Y puede llegar a más de 600, más de 800 fotos en una sesión de este tipo. Sí, claro. Lo importante es lo que dice Julián. Evitar la comodidad, el chequeo y tratar de entrar en conexión con lo que está sucediendo para que cada foto sea una aventura, sea un descubrir y cada boda sea diferente. Dani, es por ejemplo, miren, ahí, o sea, uno debe intentar... ¿Por qué tan importante conocer historias antes de la boda? Porque les voy a mostrar con este ejemplo. Por ejemplo, estas fotos que les voy a mostrar. Este muchacho, este novio, vive en Estados Unidos y parte de la crianza se la debe a su abuelo, ¿sí? Y para él es una persona muy importante este señor, ¿sí? Entonces, si yo no me atrevo a preguntar eso, ¿sí? Pues no lo voy a tener en cuenta. Y de pronto le voy a hacer una foto muy normal. Una foto que aparece al lado y abrácelo. Y le tomo una foto y está bien, porque lo registré y quedaron los dos. Pero sorprender es cuando, por ejemplo, yo sé que es tan importante para él y estoy tan pendiente de que logro estos momentos de conexión natural de los dos. O sea, ahí ya pasa a otro nivel. Ya él no va a decir, bueno, gracias por la foto con mi abuelo, sino que va a decir, Julián, o sea, esas fotos me encantaron. Esas fotos fueron las mejores que tengo con mi abuelo. Muchas gracias, estas fotos las voy a conservar para toda la vida. Eso es otra cosa. Es importante entender eso porque es donde la emoción retrata exactamente algo inolvidable. Esa foto es inolvidable. Pienso incluso que el abuelito ni está vestido, el novio tampoco, pero es la gran sensibilidad y la gran emoción que los acompaña a ellos dos. No hay nada. Ya uno no ve el vestido, ves esa sincera manifestación de amor que tienen ellos dos. Les quiero compartir este otro ejemplo porque me parece chévere y me parece un ejemplo bacán. Esta boda, esta novia lleva, ella ha convivido con un tío desde que era chiquitica. Pues no vive con él, pero siempre lo ha tenido cerca. Y resulta que el tío le ha hecho fotos para presentaciones, para una cosa, para la otra. Entonces, cuando yo me enteré de eso y supe que el tío le iba a hacer el vestido de novia, no estaba contratado, la verdad. Pero yo dije, yo tengo que hacerle unas fotos al tío haciendo el berraco vestido porque eso es parte de la historia. Me perdí un poco. El tío es modisto y ella le encargó el vestido a él. Sí, pero yo no quise hacer estas fotos solo por eso, sino porque es que me contaron, el tío me contó, la mamá me contó y hablan con un amor de él porque él estaba presente en la vida de ella, haciéndole vestiditos para todo lo que ella ha querido. Entonces, esta es como la culminación, digámoslo así, de la historia con él. Entonces, yo dije, ¿cómo no? O sea, inmediatamente se me vino a la mente, ¿cómo no hacerle un registro fotográfico al tío cuando está haciendo el vestido de novia? Y esto lo hicimos muchos días antes de la boda. No fue algo que me contrataron, no fue algo que teníamos planeado, fue algo que yo organicé y les dije así por encimita, pero era como más sorpresa. Y estas son las fotos. O sea, yo no pretendo, no pretendo nada. Yo quiero mostrar cómo es ese momento y cómo es esa parte de la vida. Ir un poquito más allá de lo evidente. Entonces, yo llegué a la casa de sorpresa, le empecé a hacer fotos, a preguntar, tengo audios que no los utilicé, pero los pongo a que digan cosas solamente para que las emociones salgan. Lo puse a que me contara qué significaba hacer ese vestido. Lo puse a que me dijera qué significaba María Paula y le puse el celular grabándola. Solo para que él sintiera esa presión. Y le fue haciendo fotos. ¿Sí? Julián. Esas fotos anteriores, Julián Cho. Esas sombras de vestuario. Esas son fotos que él imprimió en internet. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Y aquí ya el encuentro de... Ajá. Entonces, luego llamé a la novia y le dije que fuera a la casa, que estaba donde el tío y la necesitaba. Y que el tío la necesitaba para que se me diera el vestido. Y ella fue a medirse el vestido. ¿Sí? Y hay muchas más. Pero entonces, esto es algo que para ellos es muy especial. Porque si no, no hubiera quedado registro de que el tío hizo el vestido. De que el tío culminó con este vestido toda una vida con ella. ¿Sí? Ajá. Y para mí eso es importante. Que ella ya tenga una conexión directa conmigo. Más que un proveedor. Sino que ella ya tenga un plazo especial conmigo por haberle... Por haber tenido en cuenta esto. Súper. ¿Sí? Oigan. Aprovecho para una pregunta que están haciendo ahí en el público. Ajá. Eh... Nuestro amigo Iván Darío Aguirre. No sé si usted lo recuerda. Él acabó de terminar el curso comercial. Ah, sí, sí, sí. Que también tiene una Fuji. Sí, sí, sí. Claro, se recuerda a él, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. Iván nos pregunta que para manejar la luz natural o la luz ambiente, ya sea interior o exterior, ¿qué ISO está utilizando normalmente? Pues, Sergini, le cuento así. Yo uso el ISO que necesite. O sea, yo no le tengo miedo al ISO, no me importa el ruido, no me importa... Porque finalmente el ruido de color lo podemos eliminar y queda un grano. Y a mí el grano me gusta. Entonces, yo utilizo el ISO que necesite. Sí, lo que no sacrifico casi nunca es de pronto bajarle mucho a la velocidad, ¿sí? Pero sin abrir todo el diafragma, porque yo pocas veces disparo con los diafragmas más abiertos. Por lo general, tres, cinco, dos, ocho, cuatro... Porque hay muchas veces que yo disparo en capas y quiero que se noten. Entonces, el diafragma, según lo que yo quiera mostrar, luego la velocidad a la que pueda disparar, y ahí sí el ISO que toque. Si ya es imposible, pues miro a ver si tengo un flash y lo reboto, que medio llegue una luz, o una luz LED, o luz de algún lado. Pero el ISO que necesite. Sí, es bien importante lo que acaba de decir Juliacho. No sacrificar la velocidad. Porque sacrificar la velocidad se asume en dos riesgos. Una foto de movidas y otra... Que también puede ser algo que termine gustándole a uno. Pero también es... Es muy seguramente la posibilidad de que esa foto sea rechazada por los novios. Hablábamos de unas fotografías anteriores, de principios, donde usted no nota un... Hay errores técnicos, pero que para Julián está más importante la parte emocional del momento que el mismo error. Pero es una cuestión absolutamente personal que tenemos con algunas fotos que con error o sin error nos complacen mucho. Sí. Por ejemplo, miren, esta es una foto que no es una superfoto. Pero pues si los novios quisieron tener una cancha de tejo en la boda, pues cómo no se les hace una foto jugantejo. ¿Sí? Y no la subí como por rara, por no. Es porque me pareció algo muy original de ellos. O sea, me gustó que ellos hubieran hecho eso. Entonces me parece que es una foto que se debe mostrar. Es bacano. ¿Sí? Sin pretensiones pues de que logre mucho, pero a mí me gustó. Y por eso es que muestro acá esas fotos. Porque es lo que a mí me gusta. Puede que haya fotos con errores técnicos o bueno, no sé. Pero como les digo, este Instagram es lo más honesto conmigo mismo. Yo muestro acá lo que quiero mostrar. Y acá se puede ver, por ejemplo, al final, al principio, que estoy intentando encontrar como un punto de edición que me guste. Tengo unas fotos con sombras más azulosas. Tengo unas descontrastadas. Al principio tengo fotos con viñetas. Pero es el proceso. Es el proceso de investigación hasta que quede satisfecho con un tipo de edición. Que yo dije, este es el tipo de edición que a mí me gusta y es el que voy a seguir usando. Y es el que estoy usando. Sí. Sí. Hay algo muy claro cuando... Urián insiste en las capas. Sí, sí, me encanta. Tal vez las capas proporciona tanta información en las fotos y produce mayor comunicación. Por ejemplo, esta foto de capas de esta... La de arriba. Urián. No, no, no. La de... La habitación. Esa. No, esa es una de capas. Veamos esa de capas. Ah, ya la tengo acá. Espera, yo se la muestro acá muy bien. Uy, ¿qué pasó? Se me perdió la... Ah, no, es acá. Miren, es esta foto. ¿Sí? Esta foto... Esta foto fue justo después de la foto del grupo para salir a la iglesia. O sea, tomamos la foto del grupo para irnos para la iglesia. Ella era la salida. Y tres... Estas tres parejas, esta, esta y esta, estaban haciendo eso. Entonces, yo estaba como por este lado. Lo que hice fue centrarme un poquito y cogí la imagen completa. Estos dos estaban en desconexión total. Pero entonces, la mamá del novio estaba al lado mío. Y yo le dije a la mamá en voz alta, el niño tiene la camisa mal abotonada. Y este muchacho que estaba acá, escuchó. Entonces, él solito fue y le acomodó la camisa y yo ya estaba ahí preparado y disparé. Ajá. O sea, todo estaba hecho prácticamente. Sí. Estaba el fotógrafo en su punto, pero hacía ese pequeño detalle que hacía más redonda la imagen fotográfica. Sí. Eso es importante, Julián. Y yo creo que las capas aportan muchísima narración en nuestras fotografías. Y algo, y es algo que a mí me gusta mucho. O sea, yo muchas fotos, o sea, la mayoría intentó hacerlas en capas. Hay una aclaración de estas fotos que estamos viendo, que son las fotos que Julián ha recibido un reconocimiento de Firlex, que nos explicará un poco qué es Firlex y por qué son tan importantes esas fotografías. Pues bueno, miren, primero, o sea, se llama Firlex Photographers y es un directorio, una agrupación, una asociación de fotógrafos de bodas de todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de este directorio? Pues que yo creo que es uno de los primeros que surgió y es uno de los que agrupa a los mejores fotógrafos de bodas del mundo. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para mí este directorio? Pues, ¿qué es un directorio con el que yo mido mi nivel de, digamos, de aprendizaje, de mejoramiento, etcétera, etcétera? Porque acá me estoy, cada vez que yo participo, participo contra, primero, fotógrafos de todo el mundo, y segundo, con varios de los mejores de bodas del mundo. Entonces, digamos, de cada ranking, de cada envío, que son más o menos 11.000, 12.000 fotos, ganan 100.000. Pero en esos 11.000 están los mejores del mundo, y si yo logro obtener un reconocimiento, quiere decir que mi trabajo está bien. ¿Sí? O que al menos voy en un buen nivel. Entonces, yo lo uso para eso, para medirme, para medirme más personalmente, no para decir, yo me gané este premio, este, ese. No, es una herramienta de medición personal, pero, además, muchos de estos directorios tienen una parte educativa muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene críticas por los mejores fotógrafos de bodas del mundo, charlas de los mejores fotógrafos de bodas del mundo, galerías de los mejores fotógrafos de bodas del mundo, y por pertenecer al directorio puedo acceder a ellas. Entonces, pues, por un lado, chévere, porque es mi herramienta de medición, y educativamente, pues, me genera bastantes cosas. Entonces, los directorios, para mí son importantes, y es importante participar en ellos más como eso, como una herramienta de aprendizaje y de medición, que por estar diciendo, yo me gané esto, yo me gané esto, yo me gané esto, porque a la final puede ganarse mil premios y tener dos clientes en el año. Y hay una cosa muy particular en la manera como, como Julián, ya hablamos de la palabra conectar, estamos en la palabra observar, que es estar atento, y mirar que muchas fotografías de las cuales son reconocimientos muy claros de organizaciones a nivel mundial muy exigentes, pues, jamás terminan en los álbumes familiares o en el álbum de bodas de los novios. Es algo muy curioso. Sí, porque, mire, es tan curioso que los novios, por ejemplo, lo contactan y le dicen, es que yo vi unas fotos muy bacanas suyas, por ejemplo, esta de la familia tomada de las manos. Y digamos que coincidencialmente uno logra hacer una foto muy parecida de esa familia y no queda en el álbum. Entonces, a veces es raro porque ellos se vinculan con uno por el trabajo que ve, pero no escogen ninguna foto parecida para el álbum. Aunque eso me pasa. ¿Le pasa mucho? No, eso me pasa más que todo cuando trabajo local. Cuando trabajas local. Aquí en el Quindío, sí. Digamos que la gente aún es un poco clásica acá en el Quindío, entonces, por lo general, la mayor cantidad de fotos son las más clásicas, o las de grupos. Pues diría un poco conservador. Sí. También influye mucho la decisión y los compromisos familiares. ¿Cómo va a ser que mi álbum de bodas no va a estar mi tía? ¿O cómo va a ser que mi amiga no esté? Entonces, esa decisión casi moral que asumen los novios hacen que fotos tan extraordinarias, que son premiadas como magníficas, terminen en el libro de personal de Julián Barreto. Dani, pero mire, hay algo que también es muy importante. Y es que el trabajo, o sea, yo estoy haciendo el trabajo para mis clientes. Sí, y vuelvo y repito, uno tiene que darle gusto al cliente. Uno tiene que tratar de pensar en lo que el cliente quiere. Entonces, vuelvo a lo que dije hace un rato. Yo principalmente quiero que el cliente quede satisfecho y contento con las fotos. Y luego intento sorprenderlo. Porque yo, ¿cómo no le voy a dar gusto a mi cliente si él me pide una foto de grupo? Si él me pide que le tome una foto aquí o allí. Si él me dice que le tome una foto a la mariposita. Obvio, yo estoy dispuesto y disponible para lo que el cliente me pida. Y trato de hacerlo lo mejor posible. Así no sea mi estilo, diciéndolo de esa manera. Pero estamos trabajando para los clientes. Yo no puedo decir, no, es que no es mi estilo y no le hago este tipo de foto. Porque no es lo que yo hago. Entonces, primero eso. Hacer fotos para los clientes. Últimamente, inclusive, yo hago más fotos pensadas para los clientes. Que yo creo que no pasarían de ser unas fotos normales. Pero porque sé que ellos van a quedar contentos. Y una pequeña parte la hago con lo que yo propongo. Y de lo que yo intento hacer para redes o para participar en los concursos. Pero lo más importante para mí es el cliente. Que el cliente tenga lo que quiere y lo que le gusta. Pues sí, finalmente. Voy a leer una pregunta. Por acá en el Facebook tenemos un comentario. Que lo voy a enlazar con una pregunta. Que es de nuestro amigo Lagar Alfonso. De Quimbaya, de Carteros de la Noche. Que también están haciendo actividades muy interesantes para que se conecten. Lagar nos hace el comentario. Y nos dice que esa conectividad con las personas fotografiadas. Se ve reflejada en la foto impresa. En el resultado final. ¿Qué siente usted y qué siente el cliente? Ya tener la foto impresa física. Poder tocarla. Pues vea, Sergini. Yo quiero empezar por otra partecita. Para mí siempre. Y eso es algo que digamos después de pensarlo mucho. Escuchar muchas cosas. De bueno. Decidí tratar de interiorizarlo. Interiorizarlo y es muy difícil. Y es que tengo que quedar contento con lo que el cliente quiera impreso. Porque es él el que quiere tener esas fotos impresas. Tiene que significar mucho para él. Para querer las impresas. Entonces, es difícil porque uno muchas veces. O aún lo digo. Ah, pero es que estas fotos están buenas y ninguna va impresa. ¿Y cómo vas a coger esta que está normalita? Pero es un ejercicio que estoy haciendo. Tratando tratar de meterme en la cabeza. Que desde que el cliente quede contento con lo que imprimió. Tengo que estar contento. Porque él quedó contento. ¿Sí? Pero entonces. A ver. La sensación de tener impresa una foto. Yo creo que no lo da ningún otro tipo de foto. Ya sea pues digital o no sé. O en un televisor. O sea, yo creo que finalmente la fotografía se hizo para estar impresa. ¿Sí? Porque es una sensación más. O sea, el tacto. El coger el papel. De pronto el olerlo. De pronto el mirarlo. Y volver a mirarlo. Es más fácil. Mientras que en un digital. Usted se sienta una vez a ver 200 fotos. Y las verá en otro en un año. En un álbum de fotos. Usted puede tener 500. Y se las puede ver en esa misma semana. Tres o cuatro veces. ¿Sí? Además porque. Como lo decía yo del Instagram. Un álbum de fotos impreso. Es una mirada muy personal. Y habla de los sentimientos que puede tener una persona. Hacia algo o hacia alguien. Entonces un álbum siempre va a tener un contenido. Y una carga. Muy, muy, muy brutal. ¿Sí? Entonces yo creo que. Que las fotos impresas. Nunca. O sea, la foto digital. Por muy bonita que sea. No va a tener la misma presencia en el tiempo. Que una foto digital. Porque la foto digital. Se suele perder en un mar de fotos. En una nube. Una foto impresa. Está ahí. Inmediata. Solo es que usted coja el libro. Y abra las páginas. Una foto digital. Que a usted le gusta mucho. Tiene que. Busque. 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 Entonces. Es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Ya los sentimientos que expresa la foto impresa. A uno ver eso en pantalla. Además. Cuando uno empieza a ver fotos en pantalla. Como dice usted. Lo de eso es. De una sola visita y ya. Porque es más agotador. Ver fotos en pantalla. Es diferente ver 100 fotos impresas. A 100 fotos en pantalla. Entonces. Es muy diferente. Y también nuestro amigo Fabián Bedoya. Nos pregunta. Que con cuánto tiempo de anticipación. Planea sus bodas. Eso es relativo. Hay gente que reserva. Lo más importante. Yo digo que no solo para las fotos. Sino para todo en una planeación de una boda. Es contactar y contratar con anticipación. Así usted escoge lo que quiere. Como lo quiere. Sí. Pues cuando usted reserva con tiempo. Usted se da el lujo de escoger lo que usted quiere. Cuando usted contrata con poquito tiempo. Tiene que contratar lo que queda. Sí. Diciéndolo vulgarmente. Entonces. ¿Cuánta anticipación me han reservado? Hasta con un año. Seis meses. Una semana. Sí. No sé. O sea. Yo. ¿Cómo planeo una boda? Empiezo por donde los novios. Cuando me contactan. Sí. Si ellos me contactan con un año. Yo intento investigar lo que puedo en un año. Yo genero varias reuniones con ellos. Por Zoom. Si son de otra ciudad. Hablo con la novia un día. Hablo con el novio otro día. Por lo general. Suelo hablar mucho. En persona. Y por escrito también. Entonces. Yo alargo las conversaciones de todo. Entonces. Si es escrita. Les pregunto por una cantidad de cosas. Y termino siendo. Como una especie de amigo. Y me terminan contando cosas. Que no tienen que ver de pronto con la fotografía. Pero en lo que yo les puedo ayudar. Les terminamos hablando. Que del DJ. Que de quién es el mejor proveedor. Que qué he visto para el photoboot en las bodas. Que qué. Entonces. Cuando uno da sugerencias. Entabla conversaciones. Donde se cuentan cosas. Que no tenían nada que ver con el tema. Que estábamos preguntando. Entonces. Empezamos hablando del photoboot. Y terminamos hablando. Por ejemplo. Que a esa persona. Le encanta tomar gin tonic. De cítrico. Porque le refresca. Entonces. Son daticos. Zafados. Que uno puede ir usando. O a mí me gustan las carreras de carros. Y estábamos hablando de. De las mesas de la boda. Sí. Entonces. Hablar. 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 O sea. Hablar. Yo creo que. Es la mejor anticipación. Que uno puede tener con los clientes. Así sea que lo contacten a uno. Una semana antes. Pero es eso. Es estar en contacto con ellos. Y hablar con ellos. Super bien. Muy parecido al proceso de. De retratos. Exacto. También se involucra. Ese vínculo entre las personas. Bueno. Julián. Muchas gracias. Ahí los estaré interrumpiendo. Si salen más preguntas. De antemano. Muchas gracias a las personas conectadas. Recuerden que ahí está nuestro chat. Para comentarios. Para preguntas. Que poco a poco. Julián. O nosotros iremos resolviendo. Bueno Julián. Seguimos. Por favor. Viendo otras fotos. Me gustaría mucho. Presentar esa. Esa parte de consejos. Esa parte de. Reflexión. Que usted ya tiene. Que ha realizado. Veamos un momento. La de los abrazos. De esas fotos. Tan emocionales. Que expresan tanto. La de los abrazos. La señora. Los ojos cerrados. Eso. Esa. Pues Dani. Es lo mismo. Vea. De hecho. Les voy a contar. Una pequeña historia. De este novio. Ellos son. Ellos tienen una galería de arte. El papá pinta. El novio pinta. La esposa ahora pinta. Ellos pintan arte. Sí. Hacen obras de arte. Resulta que a ellos dos. Cuando los conocí. Que me contactaron. Para la boda. Querían una preboda. Pero entonces. Las prebodas. Por lo general. Se imaginan. En un prado. En un parque. En cocora. Sí. Y en bonitos. Y vestidos. Pero parte de mi investigación. Me llevó. A que si ellos son artistas. Y pintan. ¿Por qué no hacer una preboda. De esa manera. Sí. Entonces. Tengo más fotos. Les voy a mostrar. Una de las que fue. La preboda de ellos. Que está por acá. La primerita. Y es viejita. Pero me gustó. Y la quise mostrar. Esto fue parte. De la preboda de ellos. Y fue. Una sesión. En la que dijimos. Se llaman. Daniela y Germán. Daniela va a hacer. Una obra. Una pintura. En Germán. Y Germán va a hacer. Una pintura. En Daniela. Hicimos un reguero. De pintura. La cosa más loca. Pero salieron. Unas fotos. Muy bonitas. Y ayer o antier. Justamente. Ya tienen una bebé. Y. La bebé. Ya se les voy a mostrar. La bebé. Hicimos unas fotos. No sé. Les voy a mostrar. Una de las fotos. De ella. Que fue. ¿Dónde la tengo? Ahí están viendo la pantalla. Todavía no. Miren. Miren. Una de las fotos. De la sesión. Que me pidieron. Para la hija de ellos. Que va a cumplir un añito. Esto fue como antier. Entonces. Vuelvo a lo que digo. Es. Es. Es conectar. Es conectar. Sí. Yo conecté. Primero con ellos. Pues porque me contactaron. Luego conecté. Con ellos. Con una sesión. Prueba. Donde. Establecimos. Qué les gustaba. Qué los hacía. Feliz. Es que los unía. Hicimos una sesión. De ellos pintando. Luego de la boda. Nace la bebé. Y me piden. Una sesión de fotos. Y ellos ya. O sea. Queríamos algo así. Esta es una de las fotos. Y la niña. Me sorprendió. Yo creo que ya. Porque los ha visto. Ella sabe. Coger el pincel. Y ya sabe. Que se unta. Para pintar. Sí. Entonces. Es. Son ese tipo. De conexiones. ¿Sí ven? Que van más allá. De la boda. O más allá. Del día. De la boda. Sí. Son vínculos emocionales. Son vínculos emocionales. Y el fotógrafo. Se vuelve como. El médico. De la imagen. De la casa. Exacto. Entonces. Volvemos a fotos. Otra vez emocionales. Por ejemplo. Me gustan mucho. Las fotos. Con los papás. Me parece. Que todos. Deberíamos tener. Una foto. Con los papás. Es. Es muy bonito. Pero tengo fotos. También. Por ejemplo. De momentos. Donde yo estoy. Muy pendiente. ¿Sí? Por acá tengo. Por ejemplo. Esta me encanta. Desde que. Y este sí fue un momento. Super bonito. Porque el niño. Llegó solo. A darle el besito. A la tía. Me tocó enfocarla. A la fuerza. Un poquito. En edición. Pero. Pero logré coger el momento. Y ganó un premio. Entonces. Es muy bonita. Ese tipo de fotos. Donde son tan espontáneos. Esto me pareció. Súper bonito. Como les decía. Hay fotos. Que no son las súper fotos. Pero que todos los amigos. De uno. Hagan un círculo. Y se pongan a orar. Por uno. Sí. O sea. Ya cogidos de la tarde. Pues. Esto es muy bonito. Esto hay que registrarlo. Y eran unos canzones. Mejor dicho. Y parar para eso. Es muy muy lindo. Esta foto también me gusta mucho. Porque es algo más real. A ver. Les muestro por acá. Este. Miren. Esta foto me encanta. Me encanta. Y me encanta. ¿Saben por qué? Porque. Yo estaba tomando esta foto. Y el señor entró a la habitación. Tan emocionado. De ver a su hija. Y a su nieta. En esa posición. Que no se dio cuenta. Que yo estaba ahí. Enfrente de ellas. Y se fue. Y se dio la vuelta. Y se me paró. Enfrente. A tomar la foto. Con el celular. O sea. Él no pensó en mí. Para nada. Él pensó en coger ese momento. Es que quiero mostrar yo. Eso. Sí. Eso me gusta. Esta. Por ejemplo. Esta foto. Es una novia. Es de Cartago. Pero resulta que. Ese cuadro. Lo pintó ella. Y tiene significado para ella. Y los ojos expresan algo. Que ella me contó. Y pues. ¿Cómo no le hago yo una foto. En su cuadro. A ella. Sí. Es. No sé. Me pareció que tocaba. Había que hacer un. ¿Qué más? A ver. Les muestro. No. Pues ya. Pensaría. Julián. Esa última. Vamos a la parte de consejos. Dani. Esta. Esta se la quiero contar. Esta es muy bonita. Bueno. Dale. Esta foto la hice especialmente. Para la novia. Porque. Esta es la novia. Este es el novio. Esta es la sacerdotisa. Y esta es la mamá de la novia. Y el papá falleció. Pues. Hace poco tiempo. Entonces. Fue la manera directa. De hacer una foto de todos. Porque ella en el brazo. Tiene tatuado al novio. El nombre del papá. Entonces. Fue la manera. En que yo. Pude representar. Esa unión. Vinculando al papá. Y cuando se la mandé. Mira. Por ejemplo. Lo que me escribe. Imagen directo. A mi corazón. La rompiste. O sea. Con quien dice. Muy bien. ¿Sí? Entonces. Es esto. Por lo que yo hago las fotos. ¿Sí? Para que esa persona. Diga. No es que. Esa. Así era. Y esta novia. Quedó matada con esa foto. Porque tiene mucho significado. Para ella. Y yo sé que el significado. Es para ella. Puede que para la gente. Pero. Para ella. Es muy buena. Y eso es lo importante. ¿Sí? Entonces. Hablando de. De lo otro. Bueno. Les cuento. Hace. Hace poco. En una charla. Que tuve con un fotógrafo. Muy bueno. Que yo sigo. Que es de bodas. Voy a citar. Las palabras textuales. De él. Mientras les muestro. Lo que les iba a mostrar. Y es que. Nosotros. O por lo menos. Entendí. Que yo no soy solo. O no soy un fotógrafo. De bodas. ¿Sí? Ya lo. Ya lo tenía en mente. Ya lo había analizado. Lo había organizado. Pero él me lo terminó. De aclarar. Yo soy fotógrafo. Y digámoslo así. Citando las palabras de él. Mi apellido es bodas. ¿Sí? Pero yo soy fotógrafo. Y todo lo que entre a mi vida. Me. 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 Me afecta. ¿Sí? Y afecta el resultado. De mi trabajo. Entonces. Lo que les voy a mostrar. Es parte de un taller. Que yo tengo. Lo voy a compartir acá. Que se llama. De fotógrafo a fotógrafo. No se les voy a mostrar todo. Pero les voy a mostrar una partecita. ¿Sí? Entonces. Si. Yo soy el resultado. De todo lo que entra a mi vida. Se supone. Que debe haber una coherencia. Digámoslo así. Fotográfica. En las fotografías. Que yo haga. En cualquier momento. Pues. De mi vida. ¿Sí? Sea en el trabajo. Sea en la casa. Sea con mis amigos. Sea de lo que yo haga. ¿Sí? Entonces. Voy a mostrar el ejemplo. Conmigo mismo. ¿Sí? Entonces. Este soy yo. En Instagram. ¿Sí? Entonces. Yo tengo una cuenta. Que se llama. Julián Barreto Fotografía. Que es de bodas. Tengo una cuenta. Que se llama. Julián Barreto Fotos. Que es de fotos. Que yo hago. De fotografía callejera. O en lo que yo quiero mostrar. ¿Sí? Como fotografía. Digámoslo así. Profesional. Pero. Pero no de mi familia. Y tengo otra cuenta. Que es. Bueno. Esa es la personal. Que solo tengo familia. Y solo acepto familia. Y tengo fotos familiares. ¿Sí? Pero como yo no soy solo fotógrafo de bodas. Sino que soy fotógrafo. ¿Sí? Entonces. Tiene que haber. Una especie de. De coherencia. En mi trabajo. En mis imágenes. No en mi trabajo. Perdón. En las imágenes que yo haga. En el momento que sea. Entonces. Noto que. Me gusta hacer fotos. De varias personas. En su ambiente. O en el. O en el. O en el lugar. Donde se encuentran. Y como. Como se hacen naturalmente. ¿Sí? Como lo que está pasando naturalmente. ¿Sí? Noto que el blanco. Y negro. En mis fotos. Es el mismo. Y que los momentos. Son muy parecidos. ¿Sí? Siempre como. Cogiendo momentos. Noto que. Tengo muy presente. Los perritos. Y si yo lo. Pienso. Tengo un perro en mi casa. Cuido un perro que es de la cuadra. Tengo una vecina. Con una perrita que mantiene en mi casa. Porque yo le doy comida. Y saco mi perro a jugar con otros perroquitos. Los perros. Están muy presentes en mí. Y es algo que yo. Fotografío naturalmente. Vinculándolos a algo más. Que por ejemplo. Las luces de la noche. Son. Casi del mismo tono. Por decirlo así. Para mí. Que no necesito mostrar algo pleno. Para que cuente algo. ¿Sí? Que estoy pendiente de detalles. ¿Sí? Sea en mi trabajo. Sea en mis fotos de expresión. O sea en mi casa. ¿Sí? Que no sé. Me gusta hacer fotos de capas. En lugares. O con cosas diferentes. O fuera de lo cotidiano. ¿Sí? Donde todas las personas. Están haciendo algo. En ese momento. ¿Sí? Donde las siluetas. Tienen presencia. Y los tonos. Son. Digámoslo así. Parecidos. O sea. No tengo un contraste alto. Para unas fotos. Un contraste bajo. Para otras. Un color vintage. Para otra. Un color. No. O sea. Donde los colores. O sea. Me gustan. Y los quiero representar. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. Es estos. Esto es una serie que tengo. Donde están los cuatro colores. Y es una serie. Que yo siempre hago. De los cuatro. Que son mi familia. Mi esposa y mi esposa. Y la hacemos de diferentes formas. Y acá los utilice. Nuevamente. Utilizando colores. Y en las bodas. Utilizo colores. Y no. No rostros plenos. ¿Sí? Entonces. Eso. Eso es parte del conectar. También es conectar con uno mismo. Yo. Yo. Digamos. Que he aprendido a conectar un poquito conmigo. Y sé más o menos. Cómo soy. Cómo me gusta. Cómo lo hago. ¿Sí? Y es una búsqueda. Que yo creo que todos deberíamos. Cómo hacernos también. ¿Sí? Eso nos va a ayudar. Nos va a orientar más. Hacia dónde queremos. O cómo hacemos nuestro trabajo. Porque como les digo. Todo lo que. Y esto es otra cosa. Esto lo definí más fácil leyendo. En un artista que me gusta mucho. Que se llama Austin Clear. Y él es un escritor para creativos brutal. Y entonces él dice que somos el resultado inevitable. De todo lo que debamos entrar en nuestras vidas. Sea la música. Sea películas. Sea cine. Sea fotos. Sea compartir con gente. Sea interactuar. Sea lo que sea. ¿Sí? Y pues bueno. Y parte de la charla que tengo. Tiene un ejercicio que es muy chévere. Que a mí me ha funcionado. Y es este. ¿Sí? Se los voy a poner desde el principio. ¿Sí? Entonces. Soy una persona. O soy un fotógrafo. ¿Sí? Somos un solo ser. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces. ¿Yo qué áreas quiero estimular. Para mejorar. La parte cognitiva. Y en la parte cognitiva. Me influye lo que leo. Lo que veo. Y lo que escucho. ¿Sí? Como persona. Y como fotógrafo. ¿Sí? Y la parte sensorial. Que para mí es importantísima. En todo fotógrafo. Y ahí es donde. Donde es importante. Las emociones. Que sentimos. Y expresamos. Las interacciones. Que tenemos. Y la práctica. Que. Que. Que hagamos. ¿Sí? Entonces. Este ejercicio es muy fácil. Es simplemente. Poner acá. En persona. En fotógrafo. ¿Qué hago en la parte cognitiva. Como persona? ¿Y qué hago en la parte cognitiva. Como fotógrafo? ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio. Somos una persona del común. O ya seríamos un fotógrafo. Pues muy estricto. Y muy catedrático. Y bueno. No sé a qué llegaríamos. Si educamos sobre esa parte. ¿Sí? Entonces. ¿Qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Como persona. Y como fotógrafo. ¿Sí? ¿Qué emociones. Expreso como persona. O me gustan como persona. Y como fotógrafo. ¿Qué interacciones. Tengo como persona. Y como fotógrafo. Porque si yo soy. Una persona. Retraída. Digámoslo así. Me va a ser muy difícil. En un evento social. Como que. Pues no sé. Desenvolverme. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pongo en práctica? Como persona. O como fotógrafo. ¿Sí? Y yo creo que esto nos puede. Esto nos da. Nos puede decir. Qué estamos haciendo más. O qué somos más. Si estamos trabajando. Sin. O sea. No es diferente. No estamos separados. Pero tiene que haber un equilibrio. Sí. Para ser. Como un ser. Completo. ¿Sí? Entonces. Por eso dice. Esto es un ejercicio de constancia. Que debemos convertir en un hábito. En los dos aspectos. Como persona. Y como fotógrafo. Sí. Ahí estamos equilibrando. Un solo ser. Sí. Nosotros hablábamos. Julián. Y a mí me parece. Esa conclusión. Magnífica. Realmente. Lo que definió. El escritor. Que había. Dicho anteriormente. Es. Totalmente claro. Es. Así debe ser. O sea. No debemos. Preocuparnos. Tanto por. Cuánto. Necesito yo. Para alimentarme. Como fotógrafo. Profesional. No. Cuánto necesito yo. Para ser persona. Y ser fotógrafo. Y cuánto necesito yo. Para ser integral. Entonces. Las necesidades. Cognitivas. De un fotógrafo. Pueden ser. Necesidades. Cognitivas. De la persona. Que tiene. Unos intereses. Por otras cosas. Por escuchar. O por ver. O por leer. Otras. Otro tipo. De formaciones. Pero no significa. Que los. Que. Que las lecturas. Sean idénticas. Siempre deben ser. Aplicadas. A intereses. Y a las. Necesidades. Como persona. Como fotógrafo. Quiero decir con esto. Si yo estoy interesado. En. En. En saber. Qué es. La pandemia. Pues yo hago un ejercicio. De conocimiento. De indagar. Como persona. Qué es este cuento. Y puede ser que. Que ese indagar. Lleve a. A una propuesta. Ya visual. Como fotógrafo. Para hacer que esos dos. Elementos. Lleguen a un encuentro. Entonces. Si es muy importante. Entender. Y escuchar. Que no solamente. Debe. Descansar. Nuestra responsabilidad. Como fotógrafos. En el aspecto. Eminentemente. Técnico. También. Debe ser. Totalmente integral. Sí. Es que mire. Cuando. Entre más cosas. Sepa una persona. Sin que suene. Pues. Muy. Entre más. Intelectual. Se vuelva una persona. Intelectual. No quiere decir. Es que no sé. Qué otra palabra utilizar. No. Está bien. O sea. Tener un conocimiento. Mediano del mundo. Eso. Más. 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 Va a pensar. De una manera. Más acertada. Sí. Correcto. Porque va a conocer. Y a entender. De más cosas. Entonces. Dispone. De ese conocimiento. Para ejecutar. Mejor. Sus acciones. Entonces. Ya no vamos a ver. Tan ridículo. Hablar de amor. Porque sabemos. Que hablar de amor. Conlleva cosas buenas. Tanto para el que escucha. Como para el que habla. Sí. Por poner un ejemplo. Sí. Entonces. Entre más libros. Por ejemplo. Leamos. No tiene que ser literatura. Pero hay que leer de todo. Entre más. Variedad de música. Escuchemos. Entre más. Conozcamos. Entre más comida. Provemos. Entre más lugares. Visitemos. Pues obviamente. Vamos a tener en la cabeza. Más. Digamos. Cosas. Con que argumentar. Lo que hacemos. Y entonces. Vamos a tener. Una manera. De pensar. Diferente. Donde todo. Nos va a aportar. Es lo que hablaba usted. Hace un rato. También. De la biblioteca. Exacto. Entonces. Miren. Eso es. Eso es otra cosa. Del taller. Bueno. Estoy salteando ahí. Resulta. Que cuando. Muchos. Hacemos una foto. Sí. Voy a decirlo. Así como se me viene a la mente. Creemos. Que estamos. Inventando una foto. Sí. Pero resulta. Que no es así. Cuando yo hago una foto. De alguna manera. Traje a la memoria. Una imagen. Vaga. De algo. Que vi en otro lugar. O de otro fotógrafo. Sí. ¿Qué pasa? Si yo no tengo. Suficiente. Tienes. Recursos. En mi cabeza. Por ejemplo. Si no veo. Libros de fotografía. Si no leo. Si no. Conozco. Otros lugares. Sí. Bueno. Etcétera. El recurso. Que tiene mi cabeza. Para esa foto. Es ese recuerdo. Vago. Sí. Entonces. Intento hacerla. Como medio. Me acuerdo. Pero. Si yo tengo. Ese recuerdo. Vago. Y además. Tengo aquí. Un recuerdo. De un libro. De fotografía. Por ejemplo. Minimalista. Como la de Fanjo. Y tengo. Un recuerdo. De unas fotos. De capas. No sé. De Martin Parr. Y. Bueno. Y tengo así. Y me bombardeo. De recuerdos. Pues obviamente. No voy a hacer una imagen. Como la que medio me acuerdo. Sino que estoy creando algo. A partir de puros recuerdos. En mi cabeza. Y ahí es donde sale. Mi foto. La que de verdad. Es mía. Porque no la estoy tratando. De hacer como otro. Ni la copié. Sino que la articulé. A partir de muchas cosas. Que estudié. Si. Entonces. Por eso es mejor tener una. Gran biblioteca. En la cabeza. De conocimiento. De imágenes. De lecturas. Y no. De música. Y no quiere decir. Que yo sea. Pues el. No. El que lee. El que escribe. El que no. Pero lo intento. O sea. Estoy intentando aplicar en mi vida. Cada vez. Eso. Leer más. Leer más películas. Ver más libros. De fotografía. Para tener simplemente. Una biblioteca mental. Más grande. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es el principio. No solamente. De los fotógrafos. Sino es el principio. De la etiqueta profesional. Llámese. Lo que se llame. Llámese. Filosofo. Llámese. Cocinero. Lo que sea. Nuestros actos. Han de ser la suma. De nuestras. Acciones. Diarias. De nuestras acciones. Nuestras preocupaciones. Para llegar a ser. Realmente. O para poder decir algo. Con nuestras fotografías. No sé. Si hay preguntas. Por esos lados. Siento que. Que fue una. Un reto magnífico. Pero. Es hora. Como de. De pensar. En un cierre. Sergio. Hay algo por ahí. Pendiente. Sí. Por acá. Tenemos. Una pregunta. De nuestro. Estudiantes. De la Victoria. Valle. Alex. Eliud. Rojas. Un estudiante. Que fue. Muy juicioso. Él tiene una pregunta. Julián. Lo va a responder. Como él lo escribió. Él dice. Buenas noches. Familia. Contacto. Quisiera saber. Cómo haces. Para convencer. O persuadir. A una pareja. Que tú veas. Con gran potencial. Y que narra. Un buen momento. Y al final. No quieren meter. La foto. Impresa. En el álbum. Porque para ellos. No quedó bien. Si está clara. La pregunta. Sí. Hablando directamente. De cómo convencerlos. Para que metan. Esa foto. En el álbum. Es que. Hay. O sea. Convencerlos. Es muy difícil. O sea. Ahí es que. ¿Cómo se dice? No sé si. Negusión. Ahí es que venderles. O meterles la idea. De por qué esa foto. Debe ir en el álbum. Y eso se logra. Articulándolo. En una secuencia. ¿Sí? Entonces. Es muy difícil. Que yo le diga. Vea. Aquí hay una foto. De ustedes dos. Mirando de frente. Aquí en la mitad. Hay un contraluz. Con el super cielo. Y ta ta ta. Y aquí hay una foto. De los dos. Mirándome de nuevo a la cámara. ¿Sí? Ese momento choca en la mitad. Porque es algo que está como fuera de esos dos contextos. Pero si usted le dice. Vídeo. Hagámosla así. Montemos una foto. De la finca. Donde se ve el paisaje. El atardecer. Luego metemos. Una foto. De la silueta. Del contraluz. Donde se ve el cielo. Espectacular. Y el atardecer. Luego ponemos una foto. De ustedes dos de frente. Y luego ponemos una foto final. Donde ustedes dos estén caminando. Hacia la fiesta. Ahí hay una secuencia. Ahí hay un orden. Como que cuenta algo. ¿Sí? Entonces ahí dice. Bueno. Esta es la finca. Donde estaban. Este es el atardecer. Donde ellos estaban. Estos son ellos. Y van hacia su fiesta. ¿Sí? Ahí se está narrando algo. Pero ellos no van a querer una foto. Que irrumpa ahí bruscamente. Con lo que tienen metido. Porque está fuera de lugar. ¿Sí? No va a quedar como es. Hay que buscarle. Hay que usar la foto. Sí. Hay que buscarle. Un orden en la secuencia. Un orden en una secuencia. O meterlas con otras fotos. Que no sean. Que no chillen tanto con esa. ¿Sí? Fotos digamos más raritas. Entonces meterlas seguidas. Fotos más tranquilas. Yo diría que ponerlas también más seguidas. O meter una secuencia para que combine bien ahí. Eso es fantástico. La construcción del relato. En un libro sobre todo. Es increíble. Y es tal vez de los momentos más difíciles. Porque son puntos y comas. Gramáticas que cada uno maneja. Pueden ser los novios que manejan otro cuento. Pero hay que caer en cuenta. Los novios son los clientes. Los novios son los que van a recordar. Y para ellos. Si hay algo que definitivamente consideran que no. Pues ni modo. Ahí hay que agachar. Tratar de convencer lo más que pueda. De vender la idea. Vender la foto. Y después sí. ¿Sabe yo cómo lo hago? Siendo más honesto. Yo hago siempre. Yo le siempre. En lo que tengo. Pensado para los novios. Tomaron un paquete de 40 fotos. Un ejemplo. De 50 fotos en el álbum. Yo ya pensé que esas 50. Realmente el álbum queda bueno. Con unas 60 o 65. Pero no le digo que 65. Porque yo necesito tener 15 fotos. Que yo en caso tal. Me facilite la edición. O me complemente el diseño. Pueda meter. Y vuelvo al principio. Les entrego lo que esperan. Pero los sorprendo con algo más. Entonces yo les digo. Miren. Aquí están las 40. Que ustedes escogieron. Pero para complementar el diseño. Y que quedara más bonito. Les metí 15 fotitos más. Entonces yo armé mi secuencia. Metí las fotos que ellos querían. Las que yo quería. Quedaron contentos. Y quedaron sorprendidos. Porque les encimé fotos. Y les quedó el álbum más bonito. Muy bien Julián. Sí. Es lo que yo hago. No sé si de pronto les consideren. Que meter 15 fotos más sea. Pues que estoy dañando el mercado. Aunque para mí no. No influye mucho. Ya después de tenerlas ahí. Yo les meto las que a mí me gustan. Disimuladitamente. Y el cliente queda contento. Ajá. Bueno yo creo que vamos cerrando. Sergio. No hay más preguntas. No. Por el momento no. Ya pues lo que también queremos es recordarles. A todos ustedes que nos están viendo. Que seguimos con nuestros cursos virtuales. Todas las clases son en vivo. Y que además. Estamos muy muy contentos. De poder volver a nuestra escuela. De forma presencial. A poder estar de nuevo en contacto. Con las personas. A de nuevo recibir nuevos estudiantes. A seguir en todo este aprendizaje. Desde el día 10 de agosto. Iniciamos nuevamente nuestros cursos presenciales. Y estamos estrenando el curso. De producción de video. Con cámaras reflex. Ahí cualquier duda. Con gusto. Les podemos resolver. Nos van escribiendo. A los números. O por mensajes internos. Y con gusto les vamos contando. De nuestra oferta académica. De igual manera. Iremos publicando. Todos estos cursos. Que se vienen ahora. Además que estamos preparándonos. Con responsabilidad. Con las normas de bioseguridad. Que nos exigen. Estamos muy juiciosos. En esa parte. Por eso nuestros cursos. Fueron reducidos. En tamaño. De tal manera que. Haya completamente seguridad. De nuestros estudiantes. De que van a estar en un lugar seguro. Y que vamos a estar muy atentos. A protegerlos. Y a protegernos. Por bien de una sociedad. Que debe entender. Que es responsabilidad ciudadana. Cuidarse. Cuidar al otro. Cuidarnos todos. Significa superar. La pandemia. Y sanarnos. Muchísimas gracias. Por todo. Lo que. En este rato. Que nos alargamos un poco más. Pero considero que. Nuestras. Las charlas. Tienen la. La particularidad. De. A. De lograr. Transmitir. Lo que queremos. Y. Y bueno. Eso era para hoy. Judián. Muchísimas gracias. Realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues la verdad. Es muy cómodo. Y muy chévere. Hablar con ustedes. Yo me siento como. De contacto. Entonces. Siempre va a ser un gusto. Y pues. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo sé que hablo mucho. Que me alargo. Pero pues. Así soy yo. Que vamos a hacer. Toca. Toca que me corten. Toca que me vayan cortando. Es mejor. Es mejor. Empezar a. A escucharse. Para poder uno entender. Mejor de la vida. Muchísimas gracias a todos. A la comunidad contacto. Y a los amigos. Amigas. Que han estado atentos. Siempre a estos episodios. Que es. Una. De las cosas. Que nosotros. Queremos hablar. Siempre. De fotografía. Y que. De la fotografía. También hablar. De la vida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Saludos. Álvaro Alzate. Escribió de último. Nos vemos por allá. En Pereira. Álvaro. Chao. 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 Gracias.